1. Continuamos aquí con el programa Envigado Líder. Queremos contarles que tres de los parques más emblemáticos de nuestra ciudad serán remodelados con el fin de brindarle a la comunidad un mejor espacio público. Se trata del Parque Marceliano Vélez, el Parque de San José y el Parque del Dorado. Los dejamos para que conozcan la situación actual de estos.